El planeta Tierra Cuando pensamos en el planeta Tierra, nuestro planeta, ¿qué mundo nos imaginamos? Hoy, nuestro planeta es una enorme granja. Unas pocas especies dominan sobre todas las demás y acaparan los recursos. Estamos perdiendo la biodiversidad y la estamos reemplazando por dominancia. ¿Qué es la rentabilidad de corto plazo? Buena parte de las decisiones en el campo se basan en la rentabilidad de corto plazo, perdiendo de vista otros aspectos que también son fundamentales para nuestra supervivencia. La intensificación convencional, basada en monocultivos y un gran uso de agroquímicos, ha aumentado nuestras cosechas en los últimos años. Sin embargo, esto ha sido a costa de un gran impacto ambiental, generando un círculo vicioso en donde más producción agrícola se expande sobre la biodiversidad. En cambio, la intensificación ecológica plantea un círculo virtuoso en donde más biodiversidad puede implicar más producción. Pero, ¿es necesario producir más para satisfacer nuestras necesidades nutricionales? Sería un error pensar solamente en aumentar la producción agrícola para resolver los problemas de hambre en el mundo. La nutrición humana no solo depende de cuánto alimento producimos, sino de su calidad, de si podemos acceder o no a él y de cómo utilizamos ese alimento. La desigualdad social, los desperdicios de comida y la utilización de alimentos muy procesados y poco nutritivos hacen que algunos sectores de la población no puedan acceder a una alimentación adecuada. La desigualdad social, los desperdicios de comida y la utilización de alimentos muy procesados Hola, Mariana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, vos. Bien, todo bien. ¿Dónde estamos? Estamos en el Mercado Comunitario de Bariloche. Mercado Comunitario, dos palabras claves. ¿Qué significa eso? El Mercado Comunitario es un espacio estatal cuyo objetivo es acercar los pequeños productores a los consumidores. ¿Productores de? Y nosotros trabajamos mucho con productores de frutas, de verduras, con pequeños elaboradores de productos regionales y ahora que es así como nuestra cuestión fuerte en esta época del año, que son los chivitos y los corderos. ¿Y cuáles dirías vos que son las ventajas del mercado? ¿Por qué la existencia de un mercado? Y en este momento, sobre todo para lo que es la venta de carne, nosotros tenemos un trámite hecho que es lo que le permite a los pequeños productores poder acceder a faenar legalmente a sus animales. Si no, ellos tendrían que sacar ese trámite cada uno de ellos, que es el RUCA. Y bueno, como lo tenemos nosotros, nosotros se los prestamos. Este es parte de nuestro objetivo, es estar y poder prestárselo. Y ellos pueden venir, faenar y vender legalmente con todas las condiciones bromatológicas, ilegales y fiscales también. Es decir, que el mercado funciona como nexo entre los productores y los consumidores y permite armar una cadena legal de comercio más justo, ¿no? En donde los productores pueden obtener mejores beneficios en la venta de sus productos. Sí, aparte en lo que fue la venta de animales, los mismos productores fueron los que decidieron el precio al que se iba a vender. O sea, el mercado lo único que hace es una herramienta que ellos tienen para poder vender. Pero estuvo buenísimo porque nos sentamos con ellos y ellos pactaron el precio, decidieron cómo se iba a vender, en qué condiciones. Y eso la verdad que es muy rico. ¿Y las ventajas para los consumidores? ¿Cuál dirías que son? Y la ventaja principal es que es un producto fresquísimo y que está faenado bajo las normas bromatológicas correctas. Que recibe su tiquete fiscal y bueno, fundamentalmente que se pone en contacto con el productor. Que está buenísimo también porque el productor viene y le cuenta qué es comida del animal y cómo se crió. ¿Y comparado con comprar un chancho que viene de miles de kilómetros? Sí, bueno, son productos que son incomparables en todo sentido. O sea, un producto que es fresco, que no fue congelado, que no fue manipulado, que es regional, que se alimentó de los pastos de la zona, que es orgánico porque no está criado con alimentos balanceados. O sea, son como el agua y el aceite, dos cosas que no se pueden comparar. Es decir que comprar chivito local fomenta una economía regional, mientras que lo otro tiene grandes costos de transporte, dinero que se va afuera. Vos pensá que nosotros el flete, para que te des una idea dimensionar los costos que nosotros manejamos, el flete nos sale 3 pesos por kilo. Imagínate cuánto costará un flete de un chancho que viene desde la otra punta del mundo. En algunas partes del mundo, el alimento para consumo interno es provisto por pequeñas granjas diversas. Esto trae aparejado una reducción en el uso de agroquímicos, una mejor conservación y mayor aprovechamiento de los polinizadores silvestres, así como un resguardo de la diversidad genética de plantas y animales. También provee alimentos frescos que brindan diversidad de nutrientes. Además, de manera importante, esto brinda trabajo a miles de familias de agricultores y productores canaderos de pequeña escala. Estas iniciativas tan importantes se dan gracias al apoyo clave de políticas públicas, así como la coordinación entre organizaciones sociales de consumidores y de productores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.